Un solo mar azul, solo una madre tierra Todos unidos esta vez, un nuevo mundo espera Estoy en casa y busco la forma de mirarte Con un mensaje al corazón, pintando el cielo de color, de color Y aunque estar lejos es por bien, en la distancia llueve Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Y aunque estar lejos es por bien, esta distancia duele Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Y ahora que me haces falta, quiero recuperarte Tanta absurda discusión, solo debí amarte Y así la vida cambiará, inevitablemente La humanidad renacerá, por ti y por los que ya vendrán Que ya vendrán Y aunque estar lejos es por bien, en la distancia llueve Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Y aunque estar lejos es por bien, esta distancia duele Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Y aunque estar lejos es por bien, en la distancia llueve Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Y aunque estar lejos es por bien, esta distancia duele La lluvia pasa y llega el sol, y vuelvo a verte amor Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor Dibuje un arco iris, que te lleva a mi amor